Salazar nos espera con una microbanda en vivo y en directo para informarnos del sitio en el que se encuentra. Mi querido Jorge, te escuchamos, adelante, buenos días. Coriguito, buenos días, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, querida Mayra, Huguito, Roselena y amables televidentes. Les comento, estoy ubicado en la cooperativa Vencer o Moriri, del sector del Trinipuerto Sur-Oeste de Guayaquil. Acá existe una situación sumamente preocupante. Ha ocurrido una invasión, les comento, una invasión de garrapatas, de estos insectos un poco repugnantes que atacan a los perritos, a los gatitos, pero que en esta ocasión se ha registrado una plaga de garrapatas y justamente el problema se da, el problema se da justamente en dos viviendas. Estamos en una de ellas y lo que ustedes pueden pensar que es polillas, son huevitos de algo, es basura. No, se trata de miles de garrapatas, en este caso ya muertas, pues ya empezaron a fumigar acá el municipio de Guayaquil a través de su dirección de salud. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, gracias a Dios, considerando que son las garrapatas transmisoras de enfermedades, afortunadamente aún no hay personas afectadas, no hay personas que registren enfermedades, presenten enfermedades por este problema. Pero lo que ha sucedido es que los ocupantes de esta vivienda han tenido que huir, han abandonado el domicilio y se encuentran en casas de familiares. ¿Por qué? Porque están preocupados, pero no son 10, 20, 30, son miles de garrapatas en este inmueble. Acá vivían dos niños quienes tuvieron que salir. Vamos a conversar con la persona que grabó un video y la subió a redes sociales anunciando aquello. Coméntenos, ¿cuántos días se registra este problema, la invasión de las garrapatas? Fue de un día para otro, de un día para otro. La cosa es que como vivimos todavía en las calles de tierra y estamos al pie del estero, pues entonces eso proviene que hayan garrapatas. Ya, ¿qué pasó con las personas que acá vivían? Hemos hecho un llamado, con todo respeto a nuestra doctora Cintia Viteri, querida alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, para que ella nos ayude con una desinfección en lo que es esta cooperativa, que está al pie del parque lineal y el estero salado. Gracias también al ingeniero Marto Bar. Amigos, son miles de garrapatas por doquier. ¿Cómo llegaron? ¿Cuándo? ¿Por dónde? En realidad, es la pregunta que todos nos hacemos. Sabemos que vivimos todavía que las calles son de tierra. Ahora, vivimos al pie del estero, parque lineal, y eso proviene que la humedad hace que estos bichos que lleguen a las casas de nosotros. Seguro estarán metidos adentro de los bloques y esas cosas. Con la fumigación, pues, esperamos que podamos tener, yo qué sé, una mejoría. Ok. Conversamos con Omar Tobar, de la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil. Tuvimos que apagar un rato las bombas acá por el tema del ruido. Omar, muy buenos días. Ustedes están fumigando este sector porque quieren evitar una plaga en todo este barrio, ¿no? Mientras, Alberto, me ayudas enfocando las miles de garrapatas, coméntanos, Omar, en qué comprende este trabajo. ¿Y cómo habrían llegado estos insectos acá? Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. De parte de la Departura de Control de Vectores, a la ciudadanía, muy buenas, de la Dirección de Salud, muy buenos días. Estamos aquí en el sur de la ciudad, en la Trintrini Puerto. Pues vemos que hay una plaga de garrapatas en varias viviendas. Y eso realmente, pues, se reproduce. Aparte de eso, transmiten enfermedades. Así como hablamos, pues, el escalofrío, los dolores musculares, la fiebre, todo eso atrae las garrapatas. Entonces, como Jefatura de Control de Vectores, estamos fumigando el sector. Vamos a llegar limpio este sector, pero recuerden algo, que esto no se va. Esto es cada seis días hay que hacerle un otro, hay que venir otra vez para... Entonces, como Jefatura, como Dirección de Salud, vamos a hacer, la semana que viene, otra vez, pues, la fumigación en el sector. Entonces, quiero que sepa la ciudadanía que estamos prestos, gracias a nuestra alcaldesa Cinta Viteri, a que estamos llevando salud aquí a todos los ciudadanos y espero que realmente, pues, estén un poco más tranquilos. Omar, estoy seguro que muchos habitantes de sectores que nos están observando en este momento padecen el mismo problema. ¿Cómo pueden hacer para denunciar este tipo de situaciones a la Dirección de Salud del municipio de Guayaquil? Tenemos redes sociales, las redes sociales municipales. Todos los días tenemos un equipo que realmente, pues, los está monitoreando. Las redes sociales del municipio de Guayaquil y de nuestra alcaldesa Cinta Viteri. Tenemos teléfono también, el 259-4800 y la extensión 317. ¿Ok? Y mi correo, otobare, arroba guayaquil, punto, go, punto, ese. Otobare, arroba guayaquil, punto, go, punto, ese. Entonces, ahí estamos prestos para poder atender a la ciudadanía. Por favor, en este momento, repítanos el número telefónico porque hay personas que ya están interesadas. 259-4800, extensión 317. Estamos prestos, la jefatura de la Dirección de Salud, pues, a todo tipo de esto. La salud es primordial, como dice nuestra alcaldesa, y aquí estamos presentes. Espero que realmente, y también estamos haciendo un trabajo extra, que son los mosquitos, que estamos llegando ya a la etapa invernal también, Jorge. Omar, muchísimas gracias. Bueno, y me despido. Las garrapatas están por doquier. Alberto, me ayudas y finalizamos con esta imagen. Están en este tablero, están dentro de los ladrillos, dentro de tubos, en todos los lugares. Y como decía hace un momento, en esta casa, los ocupantes tuvieron que salir huyendo. Me despido, cooperativa Vencer o Morir, sector del Trinipuerto. Buenos días, Mayrita, Huguito y amables televidentes. Buenos días. Buenos días, Jorge. Gracias por la información. Sí. Corte, corte. Y qué preocupante que los dueños de la casa se hayan en quema por las garrapatas. Corte. Corte.